Día a día, vivo mi vida, sin olvidar el pasado y convertirme en su estado Tengo tiempo para arrepentimientos, por cosas que yo hice en mi pasado Lo he hecho, eso está, mientras ha quedado Las veces se vienen de otras veces en gana, la vida te enseña Y quieras comer, la lección que quieras aprender La vida te quita, pero también te da Y eso es algo que nunca se desolvidó Tengo mis cartas, como los riesgos, me mantengo en el juego Y más adelante, no me arrepiento, de los errores aprendo Mil arrepentimientos Tiempos cambian, yo sigo adelante En el pasado mis errores han quedado Muchos sellos caros, yo los he pagado Mi destino está marcado, mi camino lo he labrado Vivo, aprendo, siempre contento Durante estos años he aprendido A odiar y a querer, de muchos hijos de puta Solo en unos pocos realmente se puede creer La vida te quita, pero también te da Y eso es algo que nunca se desolvidó Cuedo mis cartas, como los riesgos Me mantengo en el juego Sigo adelante, no me arrepiento, de los errores aprendo Sigo adelante, no me arrepiento, de los errores aprendo